¿Qué es la actividad en la eco infantil? Y lo que estamos haciendo es volver a darle a los chicos un espacio y su tiempo de juego compartido, después de todos esos años, todo este tiempo de aislamiento, de encierro, volver a darle la posibilidad de jugar con otros nenes, sabemos que eso es muy importante para su socialización y su desarrollo, así que queremos aportar eso. Contanos con quién estás organizando esta actividad. Hoy estamos con los compañeros de recreación activa, que nos están dando una mano con los juegos, las chicas de ludoteca también, y dentro del equipo de políticas sociales tenemos a nuestra compañera que es nutricionista, y acompañante terapéutica y estimuladora temprana. Contanos qué actividad están desempeñando desde tu rol. Estamos haciendo actividades recreativas para ver el desarrollo del niño, trabajar también en lo social, en lo cognitivo, en la motricidad, en los movimientos del cuerpo y muchas actividades más. Estamos haciendo entrevistas con los padres, hablamos, a ver si tienen alguna patología, algún tipo de... Esto todo ha afectado también por la pandemia de muchos chicos que tienen muchos problemas con la habitación. Y algunos dejaron de ir al colegio, y entonces eso también nos atrasó muchísimo. Muy bien. También, ¿con quién estamos acá? Hola, soy Dayana, estoy en el área de alimentación. Bueno, estamos llegando a los comedores para tratar a las personas que están con obesidad o sobrepeso, para mejorar la alimentación de ellos, y la salud más que nada. También estamos con el tema de los chicos.